La campaña de limpieza del Plan UNET se ha trasladado a varias zonas de San Roque Casco este jueves. En concreto, operarios municipales están instalando nuevas papeleras y sustituyendo otras en la Alameda Alfonso XI, realizando una limpieza a fondo en la zona cercana a la barriada La Ermita, así como un desbroce y limpieza en las inmediaciones de la guardería Nelson Mandela. José Antonio Rojas ha recordado que esta campaña se traslada cada día a las distintas barriadas del municipio. Según el Edil, los operarios de obras y servicios se están empleando a fondo para dejar el municipio en las mejores condiciones de limpieza. No obstante, Rojas recordó que para que esta empresa sea posible, es de crucial importancia la responsabilidad de los vecinos a los que vuelve a pedir su colaboración. El Plan UNET, por un lado, consiste en la adquisición e instalación de 500 nuevas papeleras en todo el municipio. Además, se ha creado una unidad especializada en la limpieza de los vertidos irregulares de basuras y escombros, a la vez que agentes de la policía local evitarán este tipo de infracciones. También se ha puesto en marcha un servicio específico de limpieza viaria para los fines de semana. Además, este trabajo se complementa con una campaña de concienciación, tanto a través de unas pegatinas colocadas en papeleras y contenedores, como en la emisión de anuncios al respecto en Canal San Roque Radio Televisión Municipal. Únete. Tu colaboración es necesaria. Ilustre Ayuntamiento de San Roque. Limpieza viaria, recogida de basuras, mantenimiento de calles y plazas. Únete. Limpieza. 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 Limpieza.